Bienvenidos nuevamente a Debaros 24-7 y a Pique Se Extiende. Una semana por demás cargada donde hasta el huracán Gonzalo salió huyendo y ni por aquí pasó. ¿Usted cree que no? Aquí todos los fenómenos meteorológicos van a entrar y no entran, no salen huyendo. Esto es bíblico. Pero como es este gobierno, de seguro van a nombrar seis comisiones para saber por qué no están entrando los fenómenos meteorológicos al país. Y de seguro todos los miembros de la comisión van a estar sentados comiendo palomita mirando a Jim Suriel y al Weather Channel. Pique Se Extiende tiene una peculiaridad. No es tan solo hacernos reír con el sarcasmo y la sátira. Está diseñado para decir la verdad de las cosas basado en la investigación y contraposición de opiniones, incluso encontrando discrepancias de lo declarado por individuos cualesquiera. Y así que siguiendo ese mandato constitucional del programa, entrémosle de una vez a la entrevista de Félix Bautista y del economista convertido en cuentista Jaime Aristia Scuder. Porque no le puedo decir de otra forma. Todos leímos en diferentes diarios la supuesta retractación de lo escrito en el libro El Lado Oscuro de la Sunland por Scuder con relación a las denuncias que contiene. Esta semana en una entrevista con el señor Roberto Cavada, esto dijo el senador sobre ese tema. Y al final se convencieron que efectivamente no se había perdido el dinero que él había dicho en el libro. ¿Y quién lo convenció de eso? Bueno, se convenció por la propia documentación que recibió. Es muy simple. Y entonces en virtud de eso se hizo un acuerdo entre ambas partes. Mira, yo reconozco que tú no sustrajiste los fondos de la Sunland. Vamos a hacer un acuerdo. Vamos a concluir este litigio. Y el acuerdo entonces consistió en consignar lo que aquí en el Ministerio Público se había establecido. Número uno, que las obras de la UAS no habían sido sobrevaluadas. Félix parece que no durmió ensayando esa entrevista porque tiene los ojos igualitos a un koala. Pero también hace más señas que un amet a las 5 de la tarde. Yo no soy psicólogo ni experto en lenguaje corporal, pero Félix, bájale algo. Dicho sea de paso, esto añadió el senador. Hicimos un acuerdo. Y eso, que eso, que eso, que eso, que eso es de él. Me tiene convencido realmente. Hasta el punto que yo mismo nunca le he hecho un reportaje porque no encuentro por dónde. Yo mismo me he retratado sin tener yo que hacerle el trabajo. Todavía. Y claro, ante todo esto, Scuder nos iba a quedar callado y dijo que él realmente no se había retratado, entre otras cosas, sobre el acuerdo al cual arribó con Félix Bautista y la Sonlán. Ese acuerdo no es un documento de retractación de lo escrito en el libro El Lado Oscuro de la Sonlán. En ese documento de acuerdo se reconoce que el libro no se escribió con intención difamatoria. El libro se escribió para presentar pruebas que facilitarían a la justicia dominicana determinar si el caso Sonlán tipifica un acto de corrupción y de lavado de activos. En el documento de acuerdo se reconoce que el libro se escribió con información disponible previa a su publicación en abril del año 2012. Por eso se reconoce que el proceso de descubrimiento, también denominado Discovery, realizado en la demanda que nos realizara el senador Bautista y la Sonlán en la Corte Estatal de Miami-Dade, permitió obtener información adicional que aclaró imprecisiones que contienen el libro. ¡Ay, c***o, me engañan! La mejor forma de describir lo hecho y dicho por Scuder es ver esta caricatura publicada esta semana precisamente por el periódico El Caribe. Más claro de ahí, no canta un gallo. Yo les recomiendo a todos los que compraron el libro que pidan la devolución de su cuarto. Y si no, que lo usen como papel higiénico, porque después de este pulcro e inocente acuerdo, el libro ese no sirve para otra cosa que no sea limpiarse. Así que usted tiene 128 hojas de lado y lado para... bueno, usted sabe. Para poner las cosas más claras, la Real Academia de la Lengua define la palabra retractarse o retractar de la manera siguiente. Dice aquí que es revocar expresamente lo que se ha dicho o desdecirse de ello. Usted me entiende. Si usted lee el documento del acuerdo entre el senador, Scuder, Ayuso y la Sunland, se da cuenta que desde los puntos 2 al 5 del acuerdo, Scuder precisamente hace eso, retractarse. Hizo denuncias que ahora dicen no son así, utilizando como eufemismo la palabra imprecisiones y sobre la sobrevaluación de las obras de la UAS, lo cual ahora desdice. Porque no está escrita la palabra en sí en el acuerdo, no significa implícitamente que no esté inferida. Que sea honesto y que diga la verdad. Pero a este punto, ¿para qué decir la verdad? Porque con este acuerdo, ¿con qué credibilidad? Pero según el guionista de esta obra tan ridícula, él se ha sacrificado con este acuerdo para que la Sunland no demande al Estado Dominicano. Recomiendo que lo elevemos a estatus de padre de la patria, porque si eso no es ser patriota y sacrificarse por su nación, entonces nada lo es. Pero que no se interprete esta crítica a Scuder como un apoyo a Félix Bautista. En este mismo programa, hemos criticado y denunciado a Félix y, sobre todas las cosas, lo mantenemos en estos instantes. Y parte de lo que mantenemos es que ni aplicando la ecuación algebraica de Valdor más embrollosa, el senador podría explicar de dónde sacó tantos cuartos en tan poco tiempo. Analicemos algunas declaraciones del gato Félix. Lo de gato, por lo hábil que es y todos los brincos que da, no por otra cosa, no sean mal pensados. En su entrevista con Cavada, porque al igual como hice con Scuder, este p***o no me va a coger p***o. Escuchemos qué dijo el senador sobre la constructura e inmobiliaria Rofi. Yo hice una declaración jurada cuando me juramenté como senador. Está dividido en dos partes. Una con las compañías de las cuales tengo acciones y otra con el patrimonio personal. En inmobiliaria Rofi, que la declaré, tengo el 90% de las acciones. En constructora Rofi, el 70% y algunas otras empresas que se constituyeron a partir del año 2002. Bueno, bastante sincero diría usted, pero a propósito de Rofi, ¿qué fue lo que dijo el senador en el 2012 en una entrevista que le realizó el diario Acento? La Edantonia es la dueña, propietaria, junto con José Lía, de constructora Rofi y de inmobiliaria Rofi. Porque yo decidí que lo tuvieran ellos, José el senador, que ellos tuvieran las acciones. Pero si eres funcionario y eres senador, ¿no puede incluir esa propiedad en tu declaración jurada de bienes? No lo incluí. Por eso incluí los 16 millones que eran los que tenía. Exactamente eso. Déjame ver si entiendo dos cosas. La primera, Félix declaró o no a Rofi, porque él mismo se contradice en las entrevistas. Primero dijo que no, luego que solo declaró el monto que tenía invertido en esa empresa, pero parece que se le olvidó todo eso y esta semana dijo que sí la había declarado. Que arregle bien ese cuento cuál es la respuesta correcta. Aunque también puede ser que Félix Bautista tenga mala memoria. Porque si nos fijamos en la entrevista de acento, él tiene siempre un asesor que le dice a él qué decir. Y ni aún así, teniendo un asesor y él repitiendo la perorata, se salva de meter la pata y meterse más para lo hondo. Definitivamente Félix tiene mala memoria y es algo perfeccionista. Porque no se le puede enjuiciar por algo que él no se recuerda. Sin embargo, los cuartos sí lo recuerdan muy bien a él y lo saben encontrar. Y a propósito de cuantistas, me dice la producción que Jaime Aristia Escudé va a contratar los servicios del senador Félix Bautista para que le ayude a redactar la segunda parte del libro de la zona. Esto es para que el cuento tome una cobertura intergaláctica y de seguro gane un premio Nobel de literatura. Ese sí lo voy a comprar porque ese va a ser de colección. Pero claro, cuando usted lo vaya a comprar, tiene que ir directamente al área de ciencia ficción o de literatura infantil. Porque eso va a ser inverosímil. Bien, ahora nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, vamos a cubrir un poco más de las contradicciones en la entrevista de Félix Bautista. Porque las cosas hay que decirla como son. Y esto pica y se extiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!